Atención porque la Federación Andina de Choferes ha anunciado un paro de 48 horas programado para este lunes 14 y martes 15 de agosto, tal como lo están escuchando. Tienen varias demandas, entre ellas la nivelación de los pasajes. Este bloqueo es una determinación de un ampliado de choferes y el dirigente del sector en el Alto, Reinaldo Luna, ha indicado que se rechaza presuntos cobros de parte de Tránsito y de la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos, DIPROVE. Además, el dirigente dijo que se pedirá también información sobre el destino del dinero que se paga en el peaje y obviamente que no están de acuerdo. Los choferes prevén 40 puntos de bloqueo. Tomen sus previsiones para el día lunes y martes.